¡Suscríbete al canal! 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 en la montaña no quiere ya salir me dice que Miguelito en la montaña que no quiere salir él dice que se hace su papito que aquí se toma el hasta el tiempo que no sale que le estará pasando el provecho que hace mucho tiempo que no sale que siempre se toma que sí smooth Yo como lo siento, como mis misitos son, como mis misitos son, como mis misitos son, como yo me busco un don. Se me vuelve a regalar, ya que recibo este reciclado, que me hagan dos chicas maravillosas, encantadoras. Tenemos que ver aquí a Rafaela, por favor. Un aplauso, coreógrafas, entrenadoras, físicas con los masajes, porque los ensayos eran súper duros, y también psíquicas, porque siempre estaban ahí con el apoyo. Así que un fuertísimo aplauso, por favor, para estas dos chicas encantadoras y maravillosas. Un saludo de este... Un saludo de este...